Los medios de comunicación Ya saben que yo a ustedes los veo muy seguido, casi todos los días Ya los veo más delgados a todos en la campaña Quiero agradecerles muchísimo su enorme compromiso con estar siempre pendiente de las tareas y de las acciones que llevamos en esta coalición entre el PRI y el Partido Verde y hoy que se encuentra nuestra dirigencia del partido, el maestro Gonzalo en la dirigencia del Verde con Cristian Castro y de todos Hoy estamos muy contentos, será una rueda de prensa para ustedes, para los capechanos y para nosotros muy importante porque se encuentra con nosotros quien sin duda ha sido, es y será el mejor amigo y el mejor aliado de Capeche por los próximos años y a quien le reiteramos nuestro compromiso, nuestro agradecimiento nuestro reconocimiento y nuestra amistad a un gran mexicano, a mi amigo Mario Fabio Beltrón Rivera coordinador de los diputados gerales del PRI en la Cámara Quiero decirles que será una conferencia de prensa donde creo que es muy importante que dé la opinión y la visión de lo que tiene México hoy por enfrentar y quien sin duda nosotros siempre estamos muy atentos Hoy vine a Capeche a acompañar a mi amigo, a mi querido amigo de muchos años, a Leonardo Moreno Cárdenas quien con méritos suficientes accedió por voluntad de los vistas campechanos y en suma con los amigos del Partido Verde a la candidatura a la gubernatura del Estado también lo hago con todas nuestras candidatas y nuestros candidatos a los distintos puestos de elección popular tanto a diputados federales, como a presidentes municipales o a diputados locales y acompañado de varias de mis amigas que representan a Capeche en el Congreso de la Unión y con quienes, al igual que con Alejandro Moreno Cárdenas he vivido la responsabilidad de enfrentar, atender y sobre todo resolver las reformas más importantes que encabeza con audacia y con una visión de Estado el presidente Enrique Peña Nieto Vine a platicar con ellos sobre lo importante que fueron la construcción de estas reformas el papel tan importante que los legisladores de Capeche en especial Alejandro Moreno Cárdenas tuvieron para la construcción de las mismas y el compromiso que tienen ellos con estas reformas que deben de venir deben de venir en el futuro a beneficiar a los campechanos y a los mexicanos de mejor manera que como ha sucedido en los últimos años es que hablamos de cómo con estas reformas y sobre todo quienes tienen compromiso con ellas y lo comparten con el presidente en este empeñamiento podríamos en un futuro cercano salir del crecimiento mediocre del 2% del Producto Interno Bruto al que no nos debemos de acostumbrar y que venimos arrastrando desde hace como 20 años